En una semana se incrementaron a 8 casos más de coronavirus. En la región centro ya se contabilizaron 20 casos de COVID, lo que quiere decir que es un incremento de 8 casos más. Así lo informó el titular de la Jurisdicción Sanitaria 4, Faustino Aguilar Arrocha, mismo que declaró que ya no tienen medicamento contra el virus denominado como Paxlovid, pues desde finales del año 2023, las dosis que les había enviado el gobierno federal se les agotaron. Hoy en día el jefe dijo que están a la espera de más insumos, pero afortunadamente los casos que se han presentado no han sido de gravedad ni se han registrado muertes. Preparándose para inhibir los casos de rebote de COVID que se viven en la región, se encuentran las dependencias de salud, esto para evitar que Monclova vuelva a vivir retrocesos de seguridad a causa del virus. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!